Someto a consideración de los integrantes de esta comisión el poder adicionar a este dictamen una frase debido a que en días pasados la CFE adjudicó el contrato para la construcción de esta planta generadora. Entonces lo que propongo es así como el estatus del proyecto de construcción de la nueva central de ciclo combinado en La Paz, Baja California Sur adjudicada por la Comisión Federal de Electricidad en días recientes. Como esto es muy nuevo no venía en el dictamen anterior lo único que estaría solicitando a los compañeros integrantes de esta comisión si están de acuerdo en que agreguemos esta frase para poder conocer los términos en los que se adjudicó y en qué tiempo se va a llevar a cabo la construcción, de dónde va a venir el suministro de gas. En fin, los detalles de la nueva construcción de la planta de ciclo combinado. Gracias.